Lento, bien, 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 bonito, bonito, con los golpes a la cara, cuidado con los golpes a la cara, control, ten autocontrol, que está más flaquito que tú, bien, está bien, está bien, ya se desquitaron, no se calienten chavos, es un entrenamiento, échele, fuerte sí, pero sin coraje, échele, dense rico, pero sin coraje, te perdiste la descendente, dice así, esa y pum, no, bueno, no, no, eso, bien, mételo a tu guardia, siempre, de rigor, y evita, evita, evita que te pase, evita que te pase, bien, acábatelo atrancados ahí, mi estimado monsta, eso, saca cadera, saca cadera, a tu lado derecho para los, lado derecho, ahí está la llave, ya está la llave, abusado, cuando jales esa llave, jálala despacio, ya le está doliendo jálala despacio, avisa si ya estuvo ya estuvo, avisa, avisa avisa, avisa bien, le hubieras girado gira ahí, hacia el otro lado hacia el otro lado, gira Carlos cuando giro vas, vas, vas hazla, hazla, arriesgala si no, márcale cosas al estómago para que abra la posición 10 segundos se va a ir la decisión no le pegues Carlos, estrangula baja peso con tu pecho para que lo vayas estrangulando con peso, te vas a alcanzar Carlos nada más bótalo, velo botando gira Carlos te vas a alcanzar, bótalo te pones la estrangulación monstruo hacia el otro lado, hacia el otro lado hacia el otro lado, hacia el otro lado, así dices no hazle ese, tira, eso, ahí avisa, avisa me salió un poco moco ahí sale su guardia va con un triángulo, tira tiempo hasta ahí saludo, chocen guantes